Sí chicas, les habla Barragán y estamos aquí en un nuevo top, en un top que me habíais pedido mucho y que bueno, que lo he decidido hacer porque de verdad me apetece hacerlo, ¿vale? Y básicamente, tranquilos, los que me habíais votado en el top anterior que hiciera el de oces también vais a tener el top de las mejores oces de este juego pero bueno, de momento, este top es el top de las armas con más daño del juego de mano, ¿vale? De mano, o sea, no entran las metralletas y todo eso, ¿vale? Estamos hablando de espadas y tal, que es lo que me pedisteis Así que nada, vamos a ello y vamos con el número 5 Y en el número 5 tendremos este mazo de aquí, mazo plano fabuloso que ataca 7039, ¿vale? Y nada, este mazo pues sería bastante sencillo, ¿no? Lo tengo mejorado con fuego y con electricidad Y sería bastante sencillo, ¿vale? Es un mazo bastante grande, sí y con una rayita ahí en amarillo, digamos Como digo, es una salvajada el daño que hace Es totalmente increíble lo que llega a pegar este maldito mazo, tío O sea, los hace hasta saltar para arriba Así que nada, espero que os guste el número 5 Y vamos al número 4 Y en el número 4 tenemos el mazo apisonador fabuloso Que tendría 7052 de daño, ¿vale? Tendría un poquito más que el anterior Y nada, sería como veréis bastante sencillito Una punta cuadrada y una punta redonda Y yo le he puesto pues fuego y electricidad, como veréis Obviamente mataría a la primera, ¿vale? O hace bastante, bastante daño Hace 7000 de daño Está claro que tiene que matar a la primera Y bueno, os lo voy a enseñar un poquito Voy a bajar el volumen de mi tele Que siempre os quejáis Y nada, esto sería lo que haría este pedazo de mazo Que a este lo ha estampado aquí A este lado ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? Pues nada, sería bastante lentito Como todos los que van a ser de este top Básicamente porque son los más pesados Pero los más fuertes Pero, como veréis Esto desmonta el personal O sea, ¿veis la que he liado de un espadazo? Bueno, de un espadazo De un mazazo O sea, se ha liado la del copón Y nada, y con esta misma Pasamos al número 3 Y bueno, en el número 3 Tendríamos el mazo apisonador extravagante ¿Vale? Que yo de extravagante no le veo mucho ¿Vale? Pero lo he puesto porque tiene otro reloj Y es una redonda y un cuadrado Como hemos visto anteriormente Y voy a ver si me lo puedo Lo puedo soltar para ver si es que De algo, tiene algo de extravagante Vale, sí, vale Vamos a soltar el anterior Que vendría siendo el 4 El mazo plano Eh, fabul... No, el mazo apisonador Fabuloso, ¿vale? Que era el mismo ¿Vale? Y vamos a ver Que diferencia hay entre ellos Vale, el extravagante Sería de llamas Y este sería rojo Y sin nada Como hemos visto antes Así que nada Eh... Vamos a ver el extravagante ¿Dónde está el extravagante? Aquí Este sería el extravagante Tendría el mismo daño 7.052 Y pues... Eh... Sería igual de lento Igual de todo Simplemente que cambiaría el nombre Y el camuflaje Y a ver si encuentro algún zombie Porque parece ser Que se han extinguido Vale, aquí Hay un par de zombies Y como veréis Hostia, hostia Se hace de noche Esto revienta Bastante... Bastante... Eh... Bastante guay Para las noches Os vais a ir de puta madre Con los gordos Así que nada Vamos al número 2 Y entramos ya ahí Ahí Fresquitos Y bueno En el número 2 Y si como habréis visto Magia, eh Se ha hecho de día Tenemos el hacha pesada tribal En el número 2 Ese arma que tanto os gusta a todos Y que ahora han sacado Un machete tribal Con este mismo camuflaje Para que no lo sepa Y nada Este arma tendría 7.052 El mismo daño Pero sería un hacha No sería un mazo Y esto Pues esto ya sería más Eh... Como nos gusta a nosotros Que cortaría cabecitas buenas Cortaría cabezas Eh... Cuerpos por la mitad Nos pilla Estos van directos a la cabeza Ahora Vale Van todos directos a la cabeza Pues nada Sería el cortador de cabezas Ya pro Vale Si habéis llegado hasta este punto Del vídeo Habéis descubierto El cortador de cabezas Número 1 Que siempre yo pongo armas Que cortan cabeza Hostia Este, este Este también le ha cortado la cabeza Tío Corta todo el rato la cabeza El arma Mirad, mirad Hostia no A este le ha cortado por la mitad A este le ha cortado por la mitad Me ha dejado mal Me ha dejado mal Me ha dejado mal Y a este no sé ni lo que lo he cortado Vamos a ver a este Corta lo que sea Corta lo que sea No... Es un cortador de cabezas Nato Vale Es un cortador de cabezas Nato Vamos a ver si le llevamos Una cabeza más Hostia Qué susto me ha dado Qué susto me ha dado Desgraciado Hostia Es que mirad donde los manda Mirad donde los manda Bueno Como veréis Es una no Bastante efectiva Pero que corta cabezas De puta madre Y no siempre estoy diciendo Tacos No puede ser Y no sé por qué No sé por qué Hace tanto ruido este arma Que Que viene todo el rato Gente De los locos estos Que corren todo el rato Y este se queda un poquito loco Así que lo voy a cortar Venga A la mierda Así que nada Este sería el número 2 Que no voy a me entretenido Pero porque me gusta mucho este arma Me encanta Llevarla Y nada Vamos al número 1 Que se llamaría La palma El mejor de los mejores Y aquí está En el número 1 La campeona El arma mejor del juego De mano Que yo he encontrado Con más daño La mejor diríamos Porque es que es la que más daño tiene La almadena Feroz Con 7.070 de daño ¿Vale? Y esto sería una pasada Sería una puta pasada Esto ya no corta Esto ya revienta Totalmente Al enemigo Y me estoy quedando sin vida Ya de todos los números Que he hecho Que no me voy curando No me voy curando Y me tengo que curar un poquito Porque no veas Almadena Como veréis Como veréis Es bastante lenta Como veréis Es bastante lenta Pero a la vez Es una reventada Es una reventada Como veréis Es una reventada De cojones Así que nada Voy a intentar Ponerme en un sitio Para poderos enseñar Vale 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 Ahora bien Espero que no me engan De estos que corren Vale Almadena Feroz Esta sería la almadena Que pone por aquí Fight Bueno Está bastante guapo El estilo está bastante guapo Porque tienes Como plateada Así como un grabado De puntitos Y arriba Pone fight En blanco Y ya está Sería así de sencillo Y nada Todas las armas Que hemos tenido En este top Han sido estas Esta de aquí Sería El mazo plano Fabuloso Tendríamos El hacha pesada Tribal Como veréis Por aquí Tendríamos El mazo apisonador Extravagante Y el mazo El mazo apisonador Fabuloso Que ya lo hemos visto Antes Cuando lo he enseñado Así que nada Estas serían Las 5 armas Que hacen más daño De todo el juego Así que nada Espero que os guste Le deis a like Pedirme más tops Yo que sé Algunos tops Que se os ocurran Por la cabeza Si es que tenéis más ideas Si queréis que los haga Y nada Un saludo Y hasta la próxima Chicos Y chicas Adiós